como la dirección de URL, tiene que y debe ser de acceso público y de acceso gratuito. A los fines de asegurar entonces el conocimiento de todas y de todos de estos edictos, de estos anuncios de gobierno y por supuesto de su contenido, es que la norma establece también que el mismo deberá permanecer, es decir, no podrá ser retirado de la red por un plazo de un año calendario, el cual empezará a contar desde el día de su publicación. Este plazo de un año es un gran punto a favor en comparación con las ediciones impresas, con las ediciones en papel, porque pensemos si hoy nos toca la tarea de rastrear una publicación de gobierno, un anuncio de gobierno que se ha hecho hace seis meses. La verdad es que deberíamos revisar una gran cantidad de papel, quizás incluso acudir al archivo del medio de comunicación respectivo para encontrarlo. Sin embargo, al encontrarse la información disponible en el sitio web durante un año, no tendríamos más que ingresar al sitio y ubicar en el buscador de la publicación. Esto sin duda ahorraría tiempo a quienes buscaríamos esto, ¿no? Y hoy en día las políticas públicas que apuntan a la digitalización, no solo tienen como objetivo el de reducir al mínimo posible el uso del papel, que hablamos siempre de la despapelización, sino también tiene como objetivo optimizar un recurso tan valioso para todos y para todas como lo es el uso del tiempo. La sanción de esta ley, entonces, va a significar un avance más en este proceso que lleva adelante el gobierno de la provincia de Misiones y que tiene como objetivo ulterior el de la digitalización de sus procedimientos y también la informatización de sus instituciones y de sus órganos de gobierno, así como también lo que ha hablado recién de la despapelización. Este es un proceso que ya lleva varios años de desarrollo y lleva muchísimas metas alcanzadas no solo en esta casa, en el Poder Legislativo, sino también en el Ejecutivo, en el Poder Judicial y también en la Administración descentralizada. Por mencionar solo algunas de las tantas gestiones, bueno, el Poder Legislativo lo estamos viviendo con estas sesiones virtuales, pero también con el sistema de información parlamentario que es para los diputados y para las diputadas una herramienta que permite optimizar al máximo nuestra labor en el Poder Judicial con la adhesión a la Ley Nacional 25.506 a través de la Ley 2, número 20 de la firma digital o la acordada 144 del 2014 para la implementación del CIGED en todos los fueros de la provincia. En tanto, en el Poder Ejecutivo con la sanción de la Ley 1, número 24 y la creación del Centro de Computos de la provincia y también con la implementación del CICE, el Sistema de Gestión de Expedientes, el cual promueve la transparencia, la agilidad, la publicidad y la perdurabilidad de la gestión administrativa. En esta misma línea, el Poder Ejecutivo hace tan solo unas semanas también incorporó una nueva herramienta tecnológica, la cual fue presentada en la apertura de las sesiones ordinarias en esta Cámara por el gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Uad, y se trata de la app Misiones Digital. Esta es una aplicación para teléfonos y dispositivos móviles, es gratuita, y que si bien fue o surgió en un contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 ofreciendo un test de autoevaluación a los ciudadanos y a las ciudadanas y la posibilidad de contactarse con el servicio médico en caso de ser necesario, la realidad es que espera o pretende continuar con su desarrollo para consolidarse como una alternativa más a la hora de la realización de ciertos trámites, como por ejemplo registrar actividades o incluso la posibilidad de contar con una billetera virtual. Entonces, la puesta en marcha de esta ley de delitos digitales responde a la necesidad que nos va planteando esta nueva era que estamos transitando. Es menester seguir acompañando este recorrido hacia la modernización del Estado y en ello a la modernización de sus estructuras, siempre tendiendo a lograr mayor eficacia y mayor eficiencia, lo que sin lugar a dudas redundará en mejorar la calidad institucional y la calidad de vida de los y las misioneras. Pensemos en la importancia de estar tratando este proyecto en la manera en la que lo estamos haciendo, cada uno y cada una desde nuestros despachos, cumpliendo con las reglas de higiene y de seguridad, pero aún así seguimos trabajando y seguimos sumando herramientas que como podemos ver y como podemos observar se tornan imprescindibles, especialmente ahora, donde en este contexto de pandemia global nos vemos obligados a estar físicamente separados, pero más conectados que nunca y más informados e informadas que nunca. Teniendo en cuenta entonces la exigencia de estos nuevos tiempos, como recién lo decía, que nos imponen seguir bregando para que cada misionero y cada misionera tenga la posibilidad de seguir accediendo a aún más contenidos de gobierno y en pos de seguir sumando herramientas para la democratización de la información pública es que pongo a disposición del Pleno la aprobación del proyecto de ley de dictos digitales. Muchas gracias.